Buenas noches Colombia Un saludo muy especial para todos Dios los bendiga Hoy es domingo Y he estado muy inquieto hoy He estado muy inquieto porque A mi me gusta leer un poco Como sufro de esta vista derecha Me canso, me canso mucho Casi, pero En dos sentadas esto es lo que me he leído de este libro En dos sentadas Pero me canso, por eso tengo las gafas puestas Quiero saludarlos Con mucho respeto y con mucho cariño No es un horario muy Para hacer un envío Y estoy en la sala así que como pueden escuchar Por ahí está Tali Y está mi familia Pero Quería saludarlos hoy Porque muchas personas me han escrito al DM De qué pasó con mis charlas Y con las experiencias que les he venido Contando en algunas ocasiones La última que hicimos fue en Cali Y hay muchas personas que les gusta escucharme Y que les gusta La manera como comunico un mensaje Y como de cierta manera puedo Trato de ser líder Y trato de tener esa capacidad Bueno pues a esta hora de la noche Como hay unos programas que me gustan Casi no veo televisión Preparé Seis temas De los cuales les voy a tocar Muy tajantemente Quiero que se preparen un vasito con agua Y yo también Papi me regalas un vasito con agua Negrito Voy a tomar 30 minutos de subida O unos 40 minuticos Y luego cancelamos Y Seguimos con nuestra ruta Para los padres Los padres de familia Que están ahí Concentrados con sus hijos Que de pronto uno está pegado al computador El otro está escuchando música Los invito para que les digan Oye Ven Que Jason te quiere dar un consejo Ayúdame negro A ver si podemos encender De pronto esta luz Aunque no está oscuro Pero O traemos el trípode Traeme el trípode por favor Quiero que empecemos a compartir mucho Este en vivo Este en vivo Como muchos de los que hago No los hago por la cantidad No es un envío En el que estoy buscando Muchas personas Por buscarlas No Este mensaje es un mensaje especial Siento que Quiero hablarles Y Y ayudarles a resolver Muchos temas Y muchas situaciones De la vida cotidiana Este es un mensaje Para Todas las personas Que me puedan ver A esta hora de la noche Desde el más joven Hasta el adulto Y vamos a comenzar Ya llevo un ratito Como En un precalentamiento Primero que todo Quiero responder una pregunta Que me hacen muchas veces Y me tenía Ondando Ondando en el cerebro Y es Jason Nunca Te rendiste Wow Hace poco me hicieron esa pregunta Y recordé que muchas personas Me han preguntado Bueno Y usted siempre tuvo ese espíritu Y siempre intentó Y siempre quiso Y Pues La realidad muchachos Es que Yo soy una persona muy terca Aquí está el conector Pero Debes saber Previo la esa ¿No? Entonces Cuando a mí se me mete algo en la cabeza Dice Rafa Mi manager Dice Es muy difícil Sacarle de la cabeza una idea Por mala o buena que sea Pero Cuando me meto a hacer algo Lo hago O lo hago Pero Les voy a hablar De una situación en especial Yo no soy un santo Y Tuve que pasar Por muchas pruebas En mi vida Por muchas situaciones En las cuales Sentí pena De mí mismo Y sentí Una gran carga Aquí atrás Pero bueno Fue el proceso Fue parte De De mis caídas Y de mis Errores Quizás O quizás Bueno Así tenía que vivir la vida En una ocasión Llegué A un Tomaderito Que había En el Sandrito Era 38 Y conocí A una persona Que se llama Juancho Cruz Es un gran amigo Y a otras personas Que habían ahí De Samana Caldas Y llegué Decaído Llegué Con el ánimo destrozado Ya llevaba Cantando Yo creo Eso fue hace por ahí Unos 5 años 5 años Muchachos Y ya llevaba 4 años Cantando Y ese día Le dije A ese muchacho El cual había vivido En Estados Unidos No quiero llorar Tengo que tener Tengo que aprender A tener Fuerza en mi interior Para transmitirle Esos mensajes Lo que pasa Es que cuando empiezo A pensar en ese pasado Se siente en el alma Esa situación Le dije A ese muchacho Le dije Párese No voy más Me miró Y me dijo Es que es marica ¿O qué? Yo le dije No papi No voy más No voy más No voy más Entonces me dijo ¿Por qué? Yo le dije No tengo para pagar El arriendo No tengo Que transportarme No tengo Un seguro De salud No tengo Con que llevarle Un televisor A mi mamá Porque ni siquiera Había televisión En la casa Y estoy lidiando Con Con querer Ser cantante Y ni siquiera Tener Con que comprar La Mediorropa Que me pareciera Un cantante Y yo le dije Ya lo intenté mucho Y no fui capaz Creo que me rindo Esa fue la única vez En toda mi historia musical Que pronuncié esa palabra Que dije Que me iba a rendir Y no voy a olvidar La respuesta De este muchacho Estaban tomando ahí Whisky Me dijo Estás a tomar un trago Ponla acá De frente En el reportón Y Sacó un trago Y me dijo ¿Te has tomado un trago? Le dije No, no, no No quiero tomar Porque me pongo El trago Cumple con su deber Y baja mucho más también Ese tipo de sentimientos Los Los desborda O Lo vuelve a uno más Sensible Y yo le dije Y yo le dije Sí, está perfecto Gracias Le dije No, no Quiero tomar Y me miró a los ojos Y me dice Mira, parcero Yo acabo de llegar De Estados Unidos Donde viví No recuerdo Si por siete años O por diecisiete años No puedo decir mentiras Pero recuerdo Que era un número Entre siete y diecisiete Me dice Me comí toda la que sabemos Estuve Pasando por situaciones Muy difíciles Que quizás en estos momentos Muchos de las personas Que me están viendo Lo están pasando En Estados Unidos Me dice Tuve un plante Tuve empresa Tuve negocios Y acabo de llegar a Colombia Papi Con una mano adelante Y otra atrás Y yo tengo El debería tener En ese momento Unos veintiocho Treinta años Y eso Me respondió Y me dice ¿Usted cuántos años tiene? Le dije veintitrés Me dijo no marica Tú no A ti no se te puede Ni pasar por la cabeza La palabra Rendirse Porque usted está muy joven Usted tiene que Hacerlo Sí O sí Entonces Recuerdo mucho que Que quizás Dentro de mi interior Lo único que tenía Era ese deseo De pegar De pegar una canción Necesitaba pegar Necesitaba salir De la pobreza Necesitaba salir De las necesidades Mías Y de mi familia Porque Para las personas Que me conocen Siempre He sido muy familiar Y todo mi núcleo familiar Depende de Jason Jiménez Pero aparte de eso Yo soy como la punta de lanza El que lo sostiene Entonces Si Jason flaquea Todo el mundo Aquí para atrás flaquea Si yo estoy tranquilo Todo el mundo está tranquilo Y bueno Eso hace parte también De ser un líder Esto Se los cuento Porque Cuando tú tienes Un sueño Cuando tú quieres Salir adelante Lo primero que tienes Que tener en cuenta Es que solamente En estos momentos Del universo El 1% De las personas Logran Su plenitud Vital La plenitud Es la que yo explico O expreso Como Un equilibrio Un equilibrio Entre amor Un equilibrio Entre alegría Un equilibrio Entre dinero Un equilibrio Entre vida Un equilibrio Entre Dios Eso para mí Es la plenitud Entonces Muchas veces Cuando me siento Hablar con mis compañeros Ellos me dicen O con amigos Me dicen Papi Pero usted ¿Cómo se siente? Yo les digo Yo me siento pleno ¿Pero cómo así pleno? Pero se debe sentir Chimba Porque está por la calle Y lo joden Y lo cogen Y la foto Yo les digo No hueón Más que eso Siento que hay una Plenitud Porque yo miro Mi hija Sonríe Y no sé Cuánto vale Un tarro de leche Porque trabajé Toda la puta vida Para que Para no saber Cuánto valía Un tarro de leche Porque cuando Mi hermanita Laura Estaba menor Nos tocaba Rifarnos Entre o le comprábamos La leche a mi hermanita O comprábamos El mercado Para la casa Entonces muchas veces Se los confieso De corazón Tuvo que dejarla Sin leche Y otras veces Siempre tuvo su lechita Y todo ese tipo De situaciones Enseñan mucho Cuando una persona Comienza desde abajo Tiene mucho más Que ganar Que que perder Cuando yo me lancé Al abismo Y dije Voy a ser cantante Y voy a tratar De ser el mejor De esta huevonada No tenía nada Que perder O sea Lo único que yo iba a perder Era tiempo Y quizás en ese momento Era lo único que tenía Porque no tenía Cómo pagar una universidad No tenía un carro No tenía una moto Tenía una novia Mi mamá Mi hermana Y ya Que no tenía nada Que perder Así que El mensaje de esta noche Comienza Por una frase Muy bonita Perdón la redundancia Pero es Comienza Donde estás Todos los seres humanos Todos los seres humanos Están en el momento En el ahora De luchar por sus sueños Siempre uno comienza a pensar Cuando uno quiere emprender Un camino de éxito Comienza a pensar No pues mañana Es lo mismo si comienzo mañana Que si comienzo hoy No yo voy a esperar A que alguien venga Y me regale un millón de pesos Para empezar con mi idea No yo voy a empezar Esperar a que alguien Escuche mi historia Y me llame al celular Y me diga No Tú cantas Pintas Bailas Hablas Estudias No sé Sea lo que sea Que hagas Y te quiero ayudar No señores ¿Cómo comenzó toda mi historia? ¿Cómo comenzó todo? Yo canto desde muy pequeño Es decir No fue que me entró La El bichito El que quería ser cantante Y famoso No Desde pequeñito cantaba Pero Cuando llevaba Cuatro años en Corabastos Tenía diecisiete años Entraba los catorce años Y Perdón Entré A los trece años Y tenía diecisiete años Porque Estuve hasta los dieciocho Estuve cinco años Cuando entré a Corabastos Era muy difícil todo ¿Saben? Era como Era Era La única escapatoria Por eso hay un dicho En las plazas de mercado Y es que la plaza es sagrada Todas las plazas son sagradas Porque tú puedes estar Sin una moneda Sin Sin nada en el bolsillo Y tú entras a una plaza Y sales lleno Y sales con platita Así sea para el diario Pero de que sales con el diario Sales con el diario Eso sí Eso es sagrado Entonces Un día A los diecisiete años Empecé a escribir canciones Y yo le decía mucho Y yo le decía mucho a mi A mi amigo Johnny Que era mi mejor amigo Y al cual quiero mucho En el cual le enseñé A trabajar también En Abastos Gran parte de lo que Sabía Le decía Johnny Es que yo siento Que estas canciones Son buenas Y él me decía No negro Eso está una chimba Weón O sea Y ahí estábamos escribiéndote Hace lo mejor No critiquen mi dolor Te voy a olvidar ¿Qué harías hoy? Bueno Estaba como por ahí No ¿Qué harías hoy? Llego mucho después Entonces Mi primer palabra Para hoy Es No deben esperar El El Mañana Mejor Pasado mañana Lo voy a intentar Tengo diecisiete Tengo veinte Tengo treinta Una de las cosas Que uno nota Cuando Cuando pasa un camino De trabajo Es Que el tiempo Pasa muy rápido Este mensaje Es para En este Este pedacito Es para los jóvenes Los que están en el colegio Los que están Cuando yo estaba en el colegio Todo era risa Quiero pedirle disculpas A A esa A esa parte De mis seguidores Que en estos momentos Se están burlando Que están diciendo Ah este man es un payaso Cante y deja hablar mierda O Ah este man tan bobo Porque yo Jason Jiménez Era igual O sea Alguien se paraba A hablar algo Y yo Ah este man es un tonto Era el mejor Para tomar del pelo Era el que ponía Los apodos en el colegio Yo era el Yo era la plaga Pero era una plaga Inteligente Fui el Tercer mejor IFES De mi colegio Donde me gradué Entonces Tenía esa Tranquilidad De que El estudio No se me dificultaba Y lo que se me dificultaba Lo estudiaba Entonces para esos chicos Que están ahí como burlándose De parceros Yo era totalmente igual O sea Igual Pero Créeme Si me escuchas Esta media horita Te vas a llevar una idea Muy fascinante De lo que puede pasar Realmente